Si los cocodrilos te erizan la piel, puede que esta noticia no sea para ti. Imágenes difundidas mostraron a 50 cocodrilos tomando el sol al sur de Darwin. Estas imágenes fueron tomadas por aviones no tripulados en el río Dalí en Australia. Existe una sección del río conocida como Alligator Head, donde miles de cocodrilos se reúnen para calentar sus cuerpos. Los cocodrilos usan el calor del agua para calentarse durante las noches de invierno y luego usan las orillas fangosas del río y la luz del sol durante todo el día. Esta grabación surgió cuando un hombre investigaba si el lugar era apto para que su colega realizara una misión aterradora que consiste en nadar con estas voraces criaturas en el puerto Darwin por una causa benéfica y compartirlo en redes, monetizando su vídeo. Michael Wells le dijo a 9 News que está buscando recaudar tanto dinero como le sea posible para la investigación del cáncer de seno, por eso quiere nadar con un traje. Especializado en estas peligrosas aguas perdí a mi hermana el año pasado por el cáncer de mama y pensé que me gustaría hacer algo por las mujeres que lo padecen. Se me ocurrió la idea de nadar en Darwin, Harbor, con la ayuda de un experto para recaudar dinero para la investigación del cáncer de mama. Mitchell le planea nadar cuando el flujo de la marea llegue a su nivel más bajo, y si ve un cocodrilo durante su viaje, lo sacará del agua y lo llevará a su bote. Sin duda, este hombre planea una misión suicida por una buena causa. Esperemos que todo le salga perfectamente y no termine de forma trágica. A continuación te dejamos el vídeo de estos siniestros seres reposando sus carnes bajo los rayos del sol, te dan miedo los reptiles. ¿Te atreverías a hacer un acto así de peligroso por una buena causa? Con información de 9 News ABC y Youtube. Fotografía Twitter, Youtube, Pixabay y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!